Así es, el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, argumenta falta de pruebas documentales para poder rendir ya un informe final en torno a esta investigación que realiza la Secretaría del Consejo de Gobierno con respecto a la funcionaria, presidenta ejecutiva de Hardeva Ana McLeanley y también de Anita McDonnell, representante de Incompesca en la provincia de Limón, veamos. Por los medios de comunicación que han dado a conocer los medios de comunicación, además en el momento en que se hicieron las entrevistas todavía no habían sucedido las acciones policiales y judiciales contra el señor Bell, por lo que hay elementos ahí que merecen completar los expedientes y en ese sentido son las pruebas, son más documentales que de otro tipo. Pese a que se anunciaron fuertes acciones de parte del gobierno contra el crimen organizado, también hay críticas dentro de la asamblea legislativa contra el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, quien no se ha presentado en la asamblea legislativa para llevar esta negociación. Ante esto consultamos al ministro y él asegura que este tema lo maneja mejor el ministro de seguridad, Gustavo Mata, quien es el encargado específicamente de dicha área. Sobre los señores diputados, en cuanto al presupuesto, supongo que se referirá al proyecto de ley sobre los impuestos a las sociedades anónimas. ¿Quién mejor que el ministro de seguridad pública para ir a explicar las necesidades que tiene y hacer las negociaciones correspondientes? En ese sentido, yo creo que el comportamiento de la Convención de Hacendarios es un comportamiento que muestra que el gobierno ha hecho su trabajo de coordinación y que tiene efectivamente un proceso de negociación y de aunar voluntades bastante claro. Y eso lo evidencian los resultados de las votaciones del presupuesto. Sin embargo, pues nunca está de más hacer otro tipo de acercamientos. Agregar también que a partir de hoy iniciará la encuesta sobre sexualidad en todo el país. Específicamente estarán identificados los personeros del INE que realizarán estas encuestas. Y también terminará el próximo 13 de diciembre. La información que tengo desde Casa Presidencial, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.